Música Vale, no me hace mucha gracia irá por la medicina del gilipollas, pero que le vamos a hacer? Cuantos más seamos mejor, creo yo. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead cards Música Bueno, vamos a hablar con ellos Música 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 ¿Estás bien? Nosotros estamos bien, considerando. ¿Cómo es tú, Duc? Todos hemos pasado mucho. Lee, tienes un segundo? Claro. Back en Herschel. Sí. Nosotros no tratamos de salvarlo. Esa sangre está en nuestras manos, ¿sabes? No. Lo sucedió bastante rápido, ¿sabes? Pero no puedo verlo en mi cabeza. No podemos matar a nosotros mismos, ¿sabes? Nos matamos a ese chico. Podemos salvarlo juntos. Lo hicimos lo que pudimos, cosas malas suceden. No hicimos una decisión que mató Shawn. Pienes que lo hagas cuando miras de vuelta, pero en un momento, cuando las cosas están realmente fuera de control, no tienes ninguna decisión. Creo que... intento dejarlo. Vale, ya hemos hablado con él. Vamos a ver... ...que más podemos hacer. Comida. Comida. Nos viene bien la comida. Vale. ¿Podemos hablar con él? Ah, ¿le podemos dar la comida que hemos cogido? Sí, hombre. Te la voy a dar a ti. Es una mierda. Se la doy a Clementine. Claro que sí. Ah, mira. Ya tengo dos. Vale. Vamos a ver... ...hablar con Clementine. Vale. Vamos a ver... ...hablar con Clementine. ... 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 A ver, no quiero dejarme nada. Vamos a hablar con los bobos estos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tienes que conocí alguien aquí? Sí, los hombres, ellos estaban... Nosotros estaban cerca. Me desculpe, nos encontramos un hombre más viejo en la oficina. Daud les sacó en caso de que no estén muertos. ¿Qué pasa con él? Él tiene una condición de corazón. Él toma tablas de nitroglycerin a los nitroglyceros bastante regularmente. Sí, he visto algunos mal atracciones que no podían pasar y necesitan ir al hospital. Sí, eso no es realmente una opción ahora mismo. Estoy solo tratando de mantenerlo tranquilo. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué hay que piensas? Los hombres están caminando, caminando a las personas y transformándolos a más... más de ellos. Quiero decir, Dios. Nos tenemos que estar juntos y pasar por esto. Él tiene un timbre. ¡Ah, f*** de ti! Sí, él no quiere decirlo. Es solo eso. Sí. No importa. Estoy seguro que es un buen hombre. Él es. Él solo tiene sus problemas. ¿Dónde su mamá? Sincronización. Sí, creo que. Oh. Están juntos. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh Vamos a ver si le podemos dar comida Vale Poco a poco vamos a ir Tomando el control, vale Vamos a empezar a... Ah, mira Vale, poco a poco vamos a ir empezando a ser un líder Y... Y nos va... Cada vez vamos a tener que tomar más decisiones Y bueno, esas cosas A ver Heard o seen anything? Nothing, luckily Wanna... Step outside, have a look around? I'm not suicidal yet No, the gate out there is closed We can hang out in front of the store and be fine Ah, huh Hmm Sure, uh... Let's go have a look around Cool, and... We'll keep it down Don't need to bring them back this way with any unnecessary noises Agreed Vale, vamos a ver si hay fuera A ver si hay zombies Oh, jazer They just... Eat As far as I can tell They don't get you They eat you And whatever's left comes back as one of them How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out Yeah... I think so too We better keep it down out of here Vale... Vamos a ver si encontramos algo Too bad we don't have a way to come out here and watch the news Would be nice to know what's going on elsewhere Atlantis in rough shape, that's all I know What? Look at the one trapped over there Look at the one trapped over there Better come next time Oh shit What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee So you're saying he might have the pharmacy keys? I'm saying he might have the pharmacy keys I'm saying he might have the pharmacy keys I'm saying he might have the pharmacy keys We'll have to go out there and see if he has the keys If we could somehow prove that he worked here I think it'd be worth it I'll see what I can find It's a combination lock Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there Unless the keys are out there for sure Yeah, that's a hasty fortification job over there Yeah, it didn't work We proved that that guy worked here And then we can try to clear the street to search him for the keys Yeah, probably easier said than done How'd you end up here? I moved here to live with my uncle He does tech stuff and it just made sense So you're local You probably knew the owners of this place No, not really I've only been here a couple months and I spent a lot of time On the computer? No, I'm just doing my own thing What about you? I grew up here Been trying to get home since the day I came back Oh, so... You probably knew the owners then? Yeah, I did... Good people Do you think we're safe here? I haven't been able to get through this gate so far The drugs are safe enough, I think Whoever owned it took care of it It's all stocked and locks up well What's everyone like in there? Oh, well... Carly's pretty nice, you know? Yeah, Lily doesn't take any crap She's been running the show, keeping people on watch, things like that And... her dad... Yeah, that guy... He's kind of a dick Pardon my French I can't reach that brick I can't reach that brick I can't reach that brick Ah, no? That place is full of TVs and electronics Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky Not a bunch of guys showed up and they tried And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there I can't reach that brick Bueno, pues, en vista de que aquí no se puede hacer nada. Deberíamos pensar en buscar a ese hombre a través de la calle. Quizá lo haya, pero quién sabe si ha funcionado aquí. Vamos a entrar. Ok. Y a ver si conseguimos mirar, a ver, qué podemos hacer con ese ladrillo, porque ese... Eso creo que podemos usarlo. Vamos a hablar con... Con ella. Gracias. 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 Gracias.